Aprietes e intimidación de testigos. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha conmocionado a todos. El caso de Loan y las preocupantes circunstancias que lo rodean. Con el abogado justamente de la familia, ¿no es cierto? En este caso del papá, el papá de Loan, Roberto Méndez. Roberto, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, doctor, recién hablamos con Alejandro Puebla, nuestro compañero, que usted también lo conoce. ¿Se levantó o no se levantó finalmente el secreto de sumario? Yo todavía sigo teniendo restringido el acceso. Incluso le consulté al doctor Hanson, porque es el único que tengo el teléfono en este momento. Y me dice, mira, yo estoy llegando al estudio, te aviso, pero todos estamos en lo mismo, que no tenemos acceso todavía. Y bueno, vamos a ver si en el transcurso de las horas de la tarde se puede levantar esa restricción y podemos tomar conocimiento de todo. O sea, que mañana va a ser la declaración indagatoria por parte de la Audelina Peña. Lo que me decían a mí, fuertes extraoficiales, es que había un problema con el sistema de cargado de la data y que va a estar en el transcurso de estas horas. Así que bueno, esperemos eso. Claro, claro. En la notificación que nos habían hecho por parte del juzgado decía eso, que todo lo que eran las audiencias indagatorias se iban a superditar al armado del expediente digital y que iban a estar informando del horario preciso que se iba a realizar la audiencia. En particular considerando lo mediático que es el tema, me parece que tendrían que tener el doble cuidado. Si me permitís, Javi, me gustaría preguntarle a Roberto Méndez qué opina sobre la muerte de Néstor Luque, que era el abogado de María, la mamá de Loan, que falleció ayer por una muerte súbita y su prima Laura dijo que no tenía antecedentes cardíacos. Hay mucha gente que empieza a dudar sobre esta muerte. Digo, ¿usted teme por su vida, Roberto? Yo tengo que ser muy precavido con lo que voy a decir respecto al colega Luque. Sí, le quiero mandar mi apoyo y mis condolencias a todos los familiares, incluso a su socio, al doctor Fabián Lucero. Sí me tomó por sorpresa. Yo estoy ahora justo sin tiempo, pero quería averiguar más sobre cómo ocurrió y llamar la atención porque fue parte de la investigación durante un tiempo. Yo tenía contacto con él más allá después que la familia, la mamá y el hermano de Loan contrataron al doctor Burland y a su equipo. Yo seguí conversando con él, él seguía realizando investigaciones acerca del caso y en todo momento tuvo predisposición conmigo para colaborar con lo que esté a su alcance. Y hay que ser por ahí precavido también. Yo entiendo que las personas por ahí puedan llegar a armar alguna hipótesis o alguna cosa. Es como mínimo sospechoso, doctor, que fallezca el primer abogado de la familia de un chico que está desaparecido hace 32 días con toda la prensa encima. Por lo menos, déjeme dudar, digo, creo que a todos nos ha agarrado, incluso a usted, imagino también. Es que hoy todo es sospechoso, todo es extraño, todo nos llama a la duda, ¿no es cierto? Exacto. Hasta... Con las declaraciones del familiar que dijo que no tenía antecedentes cardíacos, sí. Laura, sí, sí. Llama mucho la atención. Sí, llama mucho la atención y bueno, yo desde mi punto de vista, al ser parte de la querella, no puedo tampoco estar haciendo algunas opiniones. Me las reservo, pero sí, coincido con ustedes y bueno. Por eso vuelvo a la pregunta, para que no... Digo, ¿usted teme por su vida? Porque creo que usted... A ver, es abogado y es lo que eligió para su vida, pero está en un caso que es particularmente mediático, rozando la política. Por eso voy directamente a una pregunta personal. ¿Usted teme que le pase algo? Sí, sí. Tengo mis... Me tomo mis precauciones ahora. Es más, a Alejandro, que es uno de los miembros de mi equipo que por ahí me suele asistir en algunas cuestiones de investigación, él ya fue dos veces amenazado. Hace dos domingos atrás trataron de abrir la puerta en la casa donde vive mi hija. No es poca cosa y bueno, yo ando manejándome de manera bastante cautelosa. Hoy en día en la calle, trato de no andar solo, miro para todos lados. Siempre presto atención y cruzo por la senda peatonal. No sé que justo un día tenga un accidente y... Es así esto. Ahora yo digo, doctor, y estamos hablando con el abogado de la familia que es víctima de este hecho. ¿Se entiende? El abogado del papá de Loan... Déjenmelo decir a mí porque es lo que interpretamos y lo que le preguntó a Angie Valviani. Sí, tiene miedo de lo que le pueda pasar. Mucho más después de la muerte del abogado, del doctor Luque, que era abogado de la mamá. Incluso la semana pasada nosotros estuvimos en su canal, para ser más precisos, en el programa de 24-7 de Nahuel. Y bueno, y ahí, claro, claro, y ahí yo hice pública prácticamente los aprietes que está teniendo el obispo Juan Ramón, que es quien está acompañando y ayudando a la familia Peña. Reitero, doctor, ¿qué aprietes tiene el obispo, el cura? Y le cayeron dos vehículos sin patente. Uno era una camioneta Amarok de color oscuro, después era una combi blanca. Preguntando tanto acá en Goya, 9 de Julio, en Santa Lucía, indagando quiénes eran sus familiares. Tomaron contacto con sus familiares y le preguntaban dónde vivía el obispo, si tiene familia, si tiene hijos. O sea, es bastante intimidante por ahí eso que suceda. Y bueno, después de que eso se expuso en el programa de Nahuel, por lo menos los vehículos no se vieron más en la zona. Eso no quiere decir que ellos todavía no estén haciendo inteligencia y nos estén estiando. Y no estamos hablando obviamente de la policía federal o de gendarmería o de prefectura, que están allí dando vuelta también por parte de la investigación. Además, ya a muchos ya los conocen, aunque sea por los vehículos, porque son foráneos y la gente del lugar sabe cuando hay un vehículo que pertenece o no pertenece allí al lugar. Doctor, ¿usted qué le preguntaría mañana cuando declare? Yo sé que usted no va a estar, ¿no es cierto, en la indagatoria? ¿Presente o sí? Y si yo estoy en... voy a tratar de hacer lo posible. Si se hace de vía digital, sí puedo presenciar, pero vamos a ver qué sucede. ¿Pero puede hacer preguntas, doctor? ¿Le permitirán o no? ¿O a través de...? Yo creo que el fiscal sabe perfectamente lo que puede preguntar y no es necesario. Aquí les dejo un resumen detallado de los últimos acontecimientos. 1. Acceso restringido e intimidación. Roberto Méndez, abogado del padre de LOAN, ha declarado que todavía tiene restringido el acceso al expediente del caso. A pesar de haber consultado a otros abogados, como el Dr. Hanson, la situación sigue sin resolverse. Esta falta de acceso impide que puedan tomar conocimiento completo de la causa, especialmente antes de declaraciones importantes, como la de Laudelina Peña. Muerte sospechosa del abogado. Néstor Luque, abogado de la madre de LOAN, falleció repentinamente por una muerte súbita, a pesar de no tener antecedentes cardíacos. Esta situación ha despertado sospechas y preocupación entre los involucrados en el caso, aumentando las dudas sobre un posible encubrimiento. 3. Intimidación y amenazas. Roberto Méndez ha sido muy precavido con sus declaraciones debido a las amenazas que ha recibido él y su equipo. Por ejemplo, Alejandro, un miembro de su equipo, fue amenazado y trataron de forzar la entrada a la casa donde vive la hija de Méndez. Estas tácticas de intimidación crean un ambiente de miedo y desconfianza. 4. Intimidación con vehículos. El obispo que está apoyando a la familia de LOAN también ha sido víctima de intimidación. Vehículos sin placas han visitado a sus familiares, preguntando sobre su paradero y detalles personales. Este incidente fue revelado en un programa de televisión, lo que resultó en que estos vehículos dejaran de aparecer temporalmente. 5. Retrasos en la investigación. Los retrasos en la liberación del secreto de sumario y la preparación del expediente digital han pospuesto testimonios críticos. Estas demoras están obstaculizando el avance de la investigación y la búsqueda de justicia. 6. Complicaciones en la investigación. La investigación está siendo dificultada por posibles casos de corrupción interna y desvíos estratégicos. Roberto Méndez ha destacado la participación de autoridades locales en obstaculizar el caso, subrayando la necesidad de una supervisión externa para garantizar un proceso justo. En resumen, el caso de Loan está plagado de obstáculos y sospechas que apuntan a un posible encubrimiento a nivel estatal. La intimidación de testigos, la muerte de un abogado clave y las demoras en los procedimientos judiciales son solo algunas de las cuestiones que necesitan ser esclarecidas. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta historia y esperamos que la justicia prevalezca. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse para más actualizaciones sobre este y otros casos importantes.